Gracias señores por seguir con nosotros en la cosa como es, pues ya les decía antes de irnos al bloque de la pausa que vamos a hablar de un hecho que ocurrió en el día de ayer, pero primero quiero compartirles un video que ya tenemos allá en producción sobre lo que fue una situación con el fiscal de Samaná en el día de ayer con unos agentes de migración. Vamos a ver el video y entonces luego nosotros vamos a conversar precisamente sobre este tema con el fiscal que está en ese video y nos va a hablar del contexto y de todo lo que ocurrió. ¿Cómo están detenidos por migración? ¿En migración? ¿Es en migración? ¿Hay una investigación del migrador? ¿Es en migración? ¿Es en migración? ¿Hay una investigación del migrador? Nosotros estamos respetando el debido proceso y los derechos humanos. Nosotros no hemos respetado ninguna norma. ¿Dejen investigar? Si no les hemos apresado y respetamos el debido proceso. No se sabe todavía. Hay quejas, si hay denuncia en la finalidad de que ustedes respetaron el debido proceso y se vendieron a domicilio. No lo respetamos. ¿Vieron apresados? ¿Dejen investigar? No hay problema. Miren, se le está dejando que usted se lleve lo que están apresados legalmente. No sabemos, déjenlo hacer el trabajo. Si usted no nos deja hacer el trabajo, investigamos. Bueno, esto fue una situación que se dio en el día de ayer. Precisamente tenemos ya con nosotros al fiscal Ricardo Pérez, quien es de la demarcación de Constanza, que es a la persona que ustedes vieron en el video hablando con agentes de la Dirección General de Migración. Ricardo, que es fiscal, que tiene todos los conocimientos de ley, hablaba de un tema de debido proceso. Y ahí hubo una discusión entre unos diciéndole, no, yo no estoy violentando el debido proceso y una que otra, pero yo quiero que sea él mismo que nos comente el contexto de lo que ocurrió en el día de ayer. Buenos días, Ricardo, y muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Sí, buenos días a todos y a los oyentes. Les puedo comentar que el día de ayer fue un día muy difícil, a que se dio la situación que pudieron ver en la televisión. Eso es tan solo un pedazo de una situación un poco compleja que duró un buen tiempo. El día de ayer... Pero primero, díganos cuál es su función en la fiscalía de Constanza, para que la gente pueda entender con quién estamos conversando. Sí, yo soy procurador fiscal acá en la fiscalía de Constanza. Aproximadamente tengo un año y seis meses acá en Constanza, pero en el Ministerio Público tengo 17 años. 17 años de carrera. ¿Qué ocurrió en el día de ayer y por qué usted, por qué se dio esa situación con los agentes de migración, que tiene que ver con la intención de deportar a unos haitianos que se habrían detenido? Por favor, cuéntenos el contexto. Sí, en realidad la situación fue que hace aproximadamente un mes se vienen realizando operativos acá en Constanza, relacionados con los haitianos indocumentados. Durante estos procesos han habido muchas quejas, tanto de los mismos haitianos como de la misma población, ya que ven las actuaciones de la policía, de la Dirección General de Migración, y entienden que no son actuaciones conforme al marco legal. ¿Qué tipo de actuaciones se han hecho dando y cuáles fueron las denuncias que ustedes estaban recibiendo? Bueno, habíamos recibido informaciones de que ciudadanos haitianos que transitaban acá en la zona de Constanza, muchos de ellos incluso a veces tenían sus documentos al día y no portaban los documentos en ese momento, le iniciaban los procesos de deportación. También teníamos la noticia de que había actuaciones que implicaban penetración a viviendas, en lo cual, como usted sabe, la ley prohíbe la violación del domicilio sin importar la nacionalidad o el estatus migratorio de una persona. O sea, ellos estaban entrando a las casas, y para la Dirección General de Migración entrar a las casas, ¿necesitan algún tipo de autorización o cómo es el procedimiento? Sí. Si no tiene autorización judicial, la Dirección General de Migración no puede ingresar a un domicilio privado, aunque sea un indocumentado. Eso lo establece la Constitución así, de la inviolabilidad del domicilio. Y en el día de ayer, entonces, ¿esas personas estaban detenidas dónde? ¿En la Fiscalía o en la Dirección General de Migración? ¿Usted se apersonó allá o cuál fue el momento? La Dirección General de Migración no tiene oficinas acá en Constanza. Ellos vienen desde Jarabacoa o desde La Vega y hacen sus actuaciones acá y se retiran. Muchas veces se llevan directamente los nacionales haitianos hacia Jarabacoa o a La Vega, pero en esta ocasión dejaron 29 nacionales haitianos en destacamento de la policía de acá. Ellos dejaron bajo custodia policial esos ciudadanos al difundirse y proveernos ciudadanos preocupados por la situación que estaba pasando, videos e informaciones precisas de las actuaciones del día 13 de este mes, en la cual se podía percibir que verdaderamente habían penetrado. El Ministerio Público decidió iniciar investigación y realizar varias indagatorias. Entre ellas, se ordenó la inmovilización del vehículo de la Dirección General de Migración. También se ordenó el no traslado de los haitianos hasta tanto se agotara el proceso de entrevista que iba a hacer el Ministerio Público a cada uno de ellos. ¿Cuál fue que se produjo la situación, la discusión que hemos visto en las redes sociales? Sí. Tanto el titular de la demarcación como otro fiscal que me asistía, estábamos tratando de entrevistar a esos nacionales haitianos y había una resistencia de parte de los actuantes. O sea, que ustedes salían y los agentes de migración no los querían dejar entrar a la Fiscalía, no, al destacamento y no los querían dejar entrar a entrevistar a los haitianos que detuvieron. Sí, exactamente. No se nos estaba permitiendo el acceso. Hubo una situación muy incómoda que son situaciones previas que no se difundieron en los videos las personas de migración que grabaron. ¿Cómo cuáles? ¿Qué situación le dieron? Para nosotros entender todo el contexto. Bueno, nosotros al ver la situación, nosotros convocamos al encargado del operativo acá en Constanza y le explicamos la situación que había. ¿Quién era el encargado? No, no tengo el nombre a mano ahora mismo. Ok. ¿Y le explicaron la situación? Sí, se le explicó la situación, le explicamos las situaciones que habían ocurrido y de regularidades, las violaciones de domicilio, entre otras situaciones, que la Fiscalía tiene interés en hacer indagatorias. Hubo una situación de que, lamentablemente no se nos permitía el acceso, inclusive querían trasladar los ciudadanos nacionales haitianos y aún en contra del establecimiento de la orden que dictó la Fiscalía de que no se trasladaran y que se llevaran a cabo las entrevistas correspondientes. Esa es la situación. O sea, ¿qué está diciendo? Que el Ministerio Público, que es el órgano autorizado de investigación que está revestido de autoridad legal y constitucional para hacer un procedimiento, la Dirección General de Migración y los agentes de migración le estaban impidiendo agotar un procedimiento de investigación previa. Exactamente. Esa fue la situación en concreto. ¿Y cómo resolvieron este impasse? Se supone que el Ministerio Público, de acuerdo a la ley, tiene autoridad por encima de los agentes de migración y los agentes del orden. De hecho, la propia Constitución le da la categoría de jefe de investigación. ¿Cómo se solucionó este impasse? El desenlace de la situación no puedo comentártela porque es una investigación en curso. Ya abundar un poco más allá de cómo concluyó las investigaciones anulgatorias o los acontecimientos sucesivos a esa situación ya implicaría abordar temas que se van a abordar ya cuando se pueda establecer algún tipo de responsabilidad con alguno de los actuantes. Ustedes en esas denuncias que recibieron en Constanza, aquí en Santo Domingo lo hemos recibido y en otros escenarios, también se habla que además de la violación del domicilio, las personas han perdido dinero, bienes e incluso en algunos casos de extorsión. ¿Ha llegado a ustedes algún tipo de denuncia en particular? Las denuncias que tenemos se extienden a esas situaciones. Y es parte del ámbito de la investigación que tiene el Ministerio Público también. ¿Cuántas personas estaban detenidas nuevamente para que la gente que nos sintonizó en ese momento, cuántas habían en el destacamento al momento de ustedes hacer la intervención y de cuántas personas más o menos le habrían dicho que se detuvieron en el operativo? En el destacamento habían 29 nacionales haitianos detenidos y también en un camión ellos trajeron más nacionales haitianos, alrededor de 20, de 20 nacionales haitianos también que vinieron recogiendo ya cuando venían llegando a la jurisdicción de Constanza. ¿Eran hombres todos? ¿Habían mujeres? ¿Habían menores de edad? ¿Pudieron identificar si habían algunos menores de edad? No, no pudimos identificar menores de edad. ¿Y esas personas que detuvieron algunas eran trabajadores o eran migrantes que habían recién ingresado al país o en el contexto si pudieron tener algún tipo de información? La mayoría eran trabajadores del área agrícola tenían algunos carnet de estadía en República Dominicana carnet laboral pero estaba vencido muchos de ellos desde el año 2020. Realmente no pudimos contactar el 100% de las identidades y de los carnet porque algunos habían sido retirados por parte de los actuantes. ¿Y en la actualidad ha pasado con estas personas? ¿Permanecen bajo custodia del Ministerio Público de la Dirección General de Migración? ¿Cuál es el estatus? No, ayer fueron trasladados por las autoridades de migración al centro de detención. Se los llevaron al centro de detención de la Dirección de Migración. ¿Ustedes pudieron establecer algún tipo de conversación con las autoridades superiores de la Dirección General de Migración? ¿Usted nos dice que han recibido unas denuncias desde hace aproximadamente un mes? ¿Establecieron algún tipo de contacto para abordar este tema? Coincidencialmente, el mismo día que ocurrieron los hechos, estábamos tratando de hacer contacto con las autoridades encargadas de los operativos migratorios. Sin embargo, por la situación no se pudo hacer el contacto para tratar de limar un poco o que se corrijan algunas de las situaciones que estaban sucediendo. Porque ahí mismo sucedió el hecho el día 13 y ya la situación se tornó en otro ámbito. Ya entiendo que va hacia un ámbito penal. La situación va hacia un ámbito penal, es decir, que hay una infracción a lo que establece el Código Penal de la República Dominicana. ¿De qué comunidades eran? Si nos puede precisar de las comunidades que se hicieron esos operativos de la Dirección General de Migración y también qué tipo de derechos fundamentales el Ministerio Público pudo identificar de momento que se vulneraron a estos haitianos que fueron detenidos? El incidente principal se dio en la comunidad de Tiraeo, acá en Constanza, en el cual sí se pudo, hoy se tiene información y se tienen los videos y las denuncias de nacionales haitianos precisos donde estos establecieron y aportaron las evidencias al Ministerio Público de la penetración de su domicilio por parte de los actuantes. Y de la luz de nuestra normativa, la luz de los procedimientos tanto constitucionales como también del Código Procesal Penal, ¿cuáles son esas violaciones que de manera primaria ustedes pudieron constatar en esa inspección breve o en esa intervención breve que tuvo la Fiscalía? Bueno, como tú sabes y destacaste, hay situaciones de sustracción de bienes por parte de funcionarios públicos. Hay abuso de autoridad y también asociación. ¿Asociación de malhechores? Sí. O sea, que estamos hablando de ilícitos que pueden tener penas incluso hasta de 20 de prisión según nuestra normativa procesal penal. Bueno, estos hechos se sumarían, vamos a decirlo, a otras intervenciones que ha tenido el Ministerio Público y a principio de años veíamos el desmantelamiento de una red que se dedicaba precisamente a estos casos en el sur de la República Dominicana. Ustedes tienen, no sé si eso pueda interferir a la investigación, pero en caso de, ustedes suponen que esto formaría parte de estos entramados que ya el Ministerio Público ha venido desarticulando de una forma u otra en otros puntos del país. No puedo destacar de que haya un tipo de conexión o relación con hechos previos. que el Ministerio Público haya podido tener conocimiento. Les recordamos que son situaciones en las cuales están envueltos oficiales actuantes del sistema judicial dominicano, específicamente autoridades migratorias, autoridades de persecución como miembro de la Policía Nacional. Entonces, estamos esperando las informaciones ya claras y precisas para ya poder establecer las responsabilidades de los actuantes. Bueno, pues muchas gracias magistrado Rafael Pérez, quien estuvo conversando con Ricardo Pérez, perdón, tenía Rafael en la mente, Ricardo Pérez, magistrado de Constanza, procurador fiscal en Constanza, precisamente hablándonos de una situación que ocurrió en el día o que fue, se difundió en el día de ayer por los propios agentes de la Dirección General de Migración. Agradecemos que haya aceptado conversar con nosotros. Entonces, sí, nos está confirmando que hay una investigación de carácter penal abierto en torno a este caso y a otros casos que pudiesen ocurrir, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias al magistrado. Señores, nosotros hacemos una breve pausa. Ya retornamos con la parte final de este programa. Gracias. Gracias. Gracias.